Te desperté Y no estabas a mi lado En mis sueños Te vi venir Y recordé Lo que me habías enseñado Fue lo último que te escuché decir Esas noches en la playa Contando las estrellas Nunca imaginé Que serías una de ellas Si algún día nos vemos Y me muestras el cielo No me dejes volver Pues sin ti vivo un infierno Mis días sin ti se borran grises Escucho tu voz con la luz apagada Tu perfume impregnaste en mi almohada Y en el vestido que esa noche te pusiste Me niego a aceptar Que no estás aquí Sin ti la luna Ha dejado de brillar En tu mirada ve el sentido De vivir Mis llantos que el mar Es que no puedo navegar Y en tu mirada ve el sentido Y en tu mirada ve el sentido Soñando parecías real y me estabas cantando Esa canción que no llegaste a grabar Besaste los labios, yo he gritado despertarme Mi realidad es contigo y contigo en el cielo quiero quedarme Mis días sin ti se tornan grises Escucho tu voz con la luz apagada Tu perfume impregnaste en mi almohada Y en el vestido que esa noche te pusiste Me llego a aceptar que no estás aquí Sin ti la lluvia ha dejado de mirar En tu mirada del sentido de vivir Mis llantos crean mares que no puedo navegar Sin ti la lluvia ha dejado de mirar